Tu lugar es a mi lado hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos Tu lugar es a mi lado hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición Mirándote mi amor te juro cuidar por siempre no es tu Dios Hoy te prometo amor eterno ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final Y con estas letras te digo que prometo amarte hasta mi final El trono de México Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final